Listo, preguntas rápidas. Primero, ¿quién fue el mejor amigo de Cerati en Colombia? ¿Tenía un colombiano amigo? Tenía varios colombianos amigos, pero yo creo que Julio Correal, sin duda alguna, fue una persona muy cercana a Gustavo Cerati y creo que en Medellín también dejó muchas amigas cercanas. A eso iba. ¿Qué amores dejó Cerati en Colombia? No, pues múltiples. Las historias en los libros de Fernando Zamalea. Fernando Zamalea tiene tres volúmenes de Memorias. Es un gameplay mientras otros duermen, donde cuenta todas las anécdotas junto a Charlie García y Gustavo Cerati y claramente hay anécdotas, hay historias. Gustavo, un tipo que siempre se dejó, digamos, siempre muy puesto en su lugar. Zamalea lo muestra de esa manera, pero no era indiferente ante la belleza de las mujeres colombianas y bueno, también hubo momentos en los que Gustavo Cerati se paró en la raya, como la famosa anécdota que lo recibe el empresario de la discográfica en Medellín y antes de llevarlos al hotel, hacen una parada técnica en una finca muy cerca de Río Negro, en donde pues querían tener una especie como de atención, un almuerzo. ¿Qué cosas? ¿No? ¿Una experiencia? ¿Casual? ¿No? ¿Casual? Y finalmente el empresario muy coloquial le dice, pues muchachos, esta es una bienvenida muy nuestra, acá tenemos unas chicas, ustedes pueden escoger libremente para que estén con ellas, lo que ustedes quieran, y Gustavo Cerati se puso bravo, se puso bravo y no le gustó ni cinco ese guiño de la disquera, ese tipo de cosas eran normales en las compañías discográficas. Y se fue un millón de años luz. Exactamente. Pero Gustavo Cerati era coqueto, como los argentinos o los mexicanos. Uy, Diego, fuertes declaraciones. En un país de mujeres hermosas, ¿no? Yo creo que no es un problema de Cerati, es un problema de los hombres, ¿no? Este es un país de mujeres hermosas, pero finalmente Gustavo Cerati siempre fue un tipo bien puesto en su lugar. Oiga, la calidad de un gran artista se mide por un gran contrincante. ¿Quién fue el gran adversario en la vida de Cerati, Diego? La verdad es que creo que, digamos, esas son construcciones que hacemos nosotros desde este lado. Yo no creo que Gustavo Cerati haya considerado que otro músico, digamos, obviamente hay una sana competencia, ¿no?, entre un músico y otro cuando se admiran. Acá la prensa en la Argentina, que tiene una costumbre muy fea, que es la de oponer o contraponer determinados músicos, le inventó una rivalidad con Luca Prodan, que era el cantante y líder de sumo. Cuando muere Prodan, esa misma rivalidad se traslada a los Redonditos de Ricota, que fue otra banda importante acá en la Argentina. Pero la verdad es que Cerati nunca sintió esa rivalidad. Y creo que ni Prodan ni el Indio Solari, que era el líder de los Redonditos de Ricota, sintieron como una rivalidad. Fue una cosa más que tenía que ver, en principio, por el lado de la prensa y después por los públicos, que fueron públicos muy diferentes entre un lugar y otro. Sí, sí, sé que Fito Páez y Cerati se querían mucho y se admiraban mutuamente. Y también lo mismo con Andrés Calamaro, con quien tenía a lo mejor una relación un poco más cercana que con Fito. Pero no creo que ellos se hayan considerado rivales.